Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados. Digo que gracias por estar conectados porque aquí en clase somos realmente poquitos. Sé que somos muchísimos online, me lo acaban de comunicar. La verdad es que estamos encantados de poder hacer una sesión un día más en la Comisión de Relaciones Laborales y hemos entendido que era importante que os explicáramos o que recordáramos y refrescáramos un poco lo que eran las obligaciones que iban a tener las empresas en la clase. En el año 2024 ya sabéis que van saliendo nuevos reales decretos, nuevas normas, etc. Y llega un momento en que es verdad que en materia de placeres laborales nos vamos perdiendo de cuáles son las obligaciones que tienen las empresas. Y por ello hemos pensado que hacer esta sesión, porque la verdad es que sería sumamente esclarecedor en cuanto a las obligaciones, como digo, obligaciones empresariales de obligado cumplimiento y que su incumplimiento, como veremos, va a llevar a cargo ahora siempre una sanción por parte de la Autoridad Laboral de Inspección de Trabajo en este caso. Por lo cual, con el tema de siempre del miedo, que es lo que nos pasa en este país, las empresas reaccionan cuando tienen el miedo de la sanción y a veces no siempre por convicción, sea como fuere, lo cierto es que tenemos una serie de obligaciones que cumplir y que no podremos soslayar. Para la explicación de hoy vamos a contar con nuestro compañero, miembro de la Comisión de Relaciones Laborales, miembro del Comité Asesor, es Luis San José Gras. Yo creo que todos lo conocéis porque ya ha hecho muchos actos aquí en la comisión, es abogado, experto en materia del derecho del trabajo, el derecho de relaciones laborales, profesor de la Pompeu Fabra y, en cualquier caso, lleva muchísimos años dedicado al ámbito del derecho del trabajo. Y él nos va a explicar una parte que en el temario, como habéis visto, hay una serie de protocolos y voy a empezar yo hablando un poco de los planes de igualdad. Y digo hablando un poco porque vamos a pasar un poco por encima en lo que son los planes de igualdad y el registro retributivo. ¿Y por qué pasamos por encima? Primero, porque tenemos una hora de exposición o una hora y cuarto, más o menos, y, además, normalmente, desde la comisión, desde el aula de formación del Colegio de Economistas, solemos hacer cada semestre, más o menos, unas jornadas o un ciclo dedicado a los planes de igualdad y al registro retributivo, que los damos en nueve horas. Con lo cual, os podéis imaginar que yo, hoy, en media horita o en veinte minutos, que puedo estar hablando, tampoco mucho más, para no aburriros, pues tampoco os voy a esclarecer mucho más. Pero, hablando de los planes de igualdad, sí que tenemos que decir que es una de las obligaciones principales que tienen las empresas, que ya sabemos que la autoridad laboral, durante el año 2024, va a incidir en esta obligatoriedad, va a incidir en que se haya cumplido, se dé cumplimiento a la ley de igualdad. Sabemos que los planes de igualdad, vamos a ponerlos en el antecedente histórico, lo tenemos en la ley de igualdad 3 barra 2007, es la ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres, es una ley que nosotros promulgamos, pues ahora, como siempre pasa en materia de relaciones laborales, o como es habitual, hasta que Europa no nos aprieta y no nos dice lo que tenemos que hacer, pues parece que no hacemos los deberes, y es una norma más bien que viene del derecho comunitario, porque aquí en España le hicimos poco caso. ¿Por qué digo que le hicimos poco caso? Y además yo soy muy crítica con esto y con el legislador, lo digo siempre en todas mis ponencias, pues porque la ley, súper bonita, fenomenal, mucho eco, pero hasta el año 2019 no se hizo absolutamente nada, es decir, hasta 12 años después no se hizo absolutamente nada en materia de igualdad. Al legislador le daba exactamente igual nuestro techo de cristal, nuestro suelo de cemento, nuestras arenas movedizas, nuestra brecha salarial y las mujeres le importábamos bien poco. No es hasta el Real Decreto 6 barra 2019, en el que por primera vez ya se habla de los planes de igualdad, ya se hace una regulación específica de las materias que deben tratar los planes de igualdad, se produce una modificación del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, quizá para mí una de las modificaciones más importantes que ha habido en materia de igualdad, porque es la que establece el trabajo de igual valor para la misma retribución. Y esto que puede parecer una tontería, pues no lo es, porque realmente este artículo 28 del Estatuto, pues nos da pie a muchísimas cosas. En primer lugar, determinar qué es el trabajo de igual valor, que es algo absolutamente fundamental e importantísimo. Sigo criticando al legislador, como es habitual en mí, porque el Real Decreto quedó ahí, no dio ninguna norma de cómo se tenían que hacer estos planes de igualdad, dijo que reglamentariamente ya se regularía el tema del diagnóstico, la inscripción de los planes de igualdad, la constitución de la comisión negociadora, etcétera, etcétera. Y no es hasta la publicación del Real Decreto 901 y 902, ambos del 2020, de 13 de octubre, en donde sale este reglamento de los planes de igualdad. Aguenta bien la fecha, el 13 de octubre de 2020. España, sumida en una pandemia, en una crisis sanitaria brutal, las empresas, la mayor parte cerradas en este mes de octubre, algunas sectoriales, por ejemplo, toda la hostelería permanecía cerrada, había otras que también estaban cerradas o que iban abriendo a tramos, pero en definitiva, aparecen los planes de igualdad y al legislador le da muchísima importancia en el año 2020, en plena pandemia. ¿Qué ocurre? Pues que en plena pandemia las empresas lo que estaban era intentando sobrevivir. Y yo, cada vez que hablaba a mis clientes, a aquellas empresas que hace solo en materia de igualdad, pues es que me miraban como diciendo, usted es imbécil, pero no ve que estamos intentando salvarnos para no cerrar la empresa, que viene usted a contarme que ahora tengo yo que hacer un plan de igualdad, donde tengo que negociar no sé qué, donde además me dicen ustedes que la diferencia entre hombres y mujeres, y aquí lo hacemos todo fenomenal, porque siempre las empresas, hombre, pues creen que lo que hacen está fenomenal. ¿Todo esto por qué? Porque no se hizo pedagogia en algún. Y no se hizo pedagogia de la propia ley 901, que yo creo que el Real Decreto, la verdad, no está mal, sí que es un poco jarragoso, pero los aspectos fundamentales de este Real Decreto, tampoco me puedo extender mucho, es fundamentalmente la constitución de la comisión negociadora para los planes de igualdad, que es lo que realmente está dando mayores problemas, porque insisto una vez más en criticar al legislador, el legislador no se ha enterado qué tipo de empresas tenemos en España. Nuestro legislador parece que cuando elegís la legislación para la Coca-Cola, para las grandes multinacionales, pero no se da cuenta que nuestras empresas son pequeñas y medianas, nuestras pymes ocupan pues casi el 97%, o en una cosa, algo brutal en porcentaje de empresas que son pequeñas y medianas, y que lógicamente no tienen representación legal, pues no se han enterado, que no tienen representación legal de los trabajadores. De tal manera que nos han establecido un sistema, este Real Decreto 901, seguramente con muy buena intención, nos ha establecido un sistema que lo que ha creado es un embudo judicial y un embudo ante la autoridad laboral, porque nos encontramos que a raíz de la pandemia a los sindicatos se les ha dado muchísima importancia por cuanto que aparecen, o hay que negociar cualquier materia que tenga una naturaleza colectiva, hay que negociarlo con ellos antes que crear comisiones ad hoc, sino que se tienen que hacer directamente con ellos, y lo cierto es que a los sindicatos no se les ha dotado de ningún medio, de ningún medio de ningún tipo, ni de infraestructura, ni de medios económicos, ni personal, con lo cual, se han encontrado absolutamente desbordados, acordados cuando en la pandemia teníamos que negociar, teníamos que cualquier medida que quisiéramos tomar en materia de ERES o de ERTES, teníamos que acudir a los sindicatos, y la verdad es que no daban abasto, pues ahora se han encontrado con los planes de igualdad, que tienen que negociar unos planes que tampoco le ha dicho a la ley cómo se tienen que elaborar o cómo se tienen que establecer, y lo cierto es que no acuden al llamamiento. ¿Qué pasa en las comisiones, para la constitución de la Comisión de Igualdad, cuando no acuden los sindicatos? Bueno, pues que tenemos ahí, se nos está encallando la negociación, porque la ley lo que nos está diciendo es que la Comisión de Igualdad tiene que estar constituida por la representación legal de los trabajadores, o en su defecto por los sindicatos más representativos y los más representativos del sector. ¿Qué ocurre si el más representativo o el más representativo del sector no acude a este llamamiento? Bueno, pues ha tenido que ser, en este caso, los tribunales los que, una vez más, esclarezcan, y siempre, lógicamente, con una dilación en el tiempo, esclarezcan esta materia, y entonces han dicho, tanto tenemos sentencias, tanto de Andalucía como del TSJ de Andalucía, como del TSJ de Madrid, que contradicen las iniciales sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en materia de planes de igualdad, porque la Audiencia Nacional les decía en sus primeras sentencias del año 2019 y 2020 que los planes de igualdad tienen que ser negociados por la representación legal o en su defecto por los sindicatos, y que si no, no se podían presentar. Ante esto, el TSJ, primero Andalucía y luego de Madrid, son los únicos que yo tengo noticias, no sé si hay alguno más, yo creo que no, son las dos únicas comunidades autónomas que se han pronunciado, han dicho que esto no puede ser, que lo que la empresa no puede es eludir una obligación legal para la que va a ser sancionada a consecuencia de que no acudan los interlocutores sociales que están obligados a ellos. Y, por tanto, hay que aprobar esos planes de igualdad, ya sean los unilaterales o los negociados con esa comisionada que se puedan crear que se puedan crear para el plan de igualdad. Claro, si a mí me preguntan mi opinión, pues la verdad es que, hombre, siempre he pensado en los planes de igualdad más que hacer ante la falta de llamamiento a los sindicatos y la falta de representación legal en la empresa, hombre, más que hacer un plan de igualdad unilateral, yo siempre he pensado que era muchísimo mejor. Siguiendo ese criterio de la Audiencia Nacional en cuanto a la negociación colectiva y teniendo en cuenta que los planes de igualdad por gran parte o son de la negociación colectiva pues crear una comisión lo suficientemente amplia que represente todos los estamentos o todos los departamentos de la empresa para que puedan tener esa representatividad todos los trabajadores o todas las personas trabajadoras en base a los riesgos profesionales que haya. Porque, por ejemplo, nos encontramos que en Cataluña que todavía no ha salido ninguna sentencia, lo cierto es que la autoridad laboral lo que nos está diciendo en su propia página web, en los facts, en las preguntas y respuestas es que si no tenemos los sindicatos más representativos o si no hemos negociado con los sindicatos o no tenemos representación legal no nos van a inscribir los planes de igualdad. Y aquí está esa tesitura que tenemos en cuanto a la legitimación. ¿Esto es un problema? Hombre, sí. Cuando no tengamos representación legal y no acudar los sindicatos sabremos que hasta que no haya pronunciamiento judicial vamos a tener que utilizar la vía judicial. Primero, impugnación de lo que nos digan en vía administrativa y en vía administrativa laboral y luego acudir al juzgado de lo social a ver qué es lo que se nos dice en esta materia salvo que el Tribunal Supremo se pronuncie pero ya sabemos todos cómo está el Tribunal Supremo hoy en día con una cantidad de vacantes que yo no sé si tienen tiempo la verdad igual tienen algunos otros asuntos sobre la mesa más importantes que esto lo cierto es que a día de hoy no tenemos ninguna sentencia relativa a los planes de igualdad. Enlazando con lo que os decía el Real Decreto 6 barra 2019 que reproduce lo mismo el Real Decreto 901 barra 2020 nos establece las materias o el contenido mínimo que debe tener el plan de igualdad. El contenido mínimo que luego podemos poner todo lo que queramos o todo lo que consideremos desde el punto de vista de la empresa que podemos incluir el contenido mínimo del plan de igualdad está formado por diversas materias entre ellas la selección y la contratación del personal la formación del personal la promoción interna la clasificación profesional ahora os hablaré para mí es uno de los ejes fundamentales de los planes de igualdad la jornada y el tiempo de trabajo en relación con la conciliación de la vida familiar laboral y personal así como la infra perdón la infra representación femenina así como el protocolo habla de acoso la ley yo la verdad es que cuando empecé a hacer los planes de igualdad junto con el protocolo de acoso como esto es el contenido mínimo que nos establece el Real Decreto 901 a que también hace referencia al Real Decreto 6 barra 2019 lo cierto es que yo incluía otros protocolos como era el protocolo de violencia de género e incluía otros protocolos dependiendo de cómo fuera la empresa por ejemplo un protocolo de desconexión digital si es que realmente lo tenían pues yo creía o creo que puede estar bien dentro de un plan de igualdad sobre todo para que se sepa el tema de la desconexión digital que luego nos hablará Luis de ello pero sobre todo para ver cuáles son los parámetros que utiliza la empresa y luego otro tipo de protocolos como por ejemplo si tenemos el teletrabajo porque todo ello va a tener relación o creo yo que va a tener relación siempre es algún mejor criterio va a tener relación con lo que es el protocolo de acoso en sí mismo porque el protocolo de acoso cuando hablemos del acoso yo sí que soy partidaria de hacer un elenco amplio donde pondremos el acoso por razón de sexo el acoso sexual y el acoso moral el acoso laboral el mundo laboral y ahí es donde queremos o donde yo creo que es acorde también nos lo dirá luego Luis sí que de este tema hemos hablado y lo hemos consensuado meter al colectivo LGTBI ¿por qué no lo metemos como protocolo individual yo creo que son cosas distintas? por un lado el plan de igualdad es la igualdad entre hombres y mujeres en el seno de la empresa y sí creo que si metemos ahí al colectivo LGTBI parece que vamos a hacer un totum revolutum y parece que no vamos a dar cumplimiento a ese real decreto ley 4.023 que es el que nos regula todas las personas en el LGTBI y todas las situaciones de acoso que puedan tener y que además el protocolo establece obligatorios y una de las empresas está pendiente de su desarrollo reglamentario por tanto lo que hacemos dentro del protocolo es incluir al colectivo LGTBI desde el punto de vista del acoso moral os decía que el tema de la clasificación profesional es importantísimo porque yo creo que es el eje del plan de igualdad el eje del transgreso del productivo al menos mi experiencia me dice que va a ser en base a esa clasificación de postos de trabajo que hagamos una mala clasificación de puestos de trabajo nos va a dar un mal registro retributivo y nos va a dar una situación de brecha obligada ¿por qué? porque hemos dicho que la clasificación profesional tiene que hacerse conforme al artículo 28 del estatuto de los trabajadores trabajos de igual valor misma retribución ¿qué ocurre? que mi experiencia en planes de igualdad me está diciendo que las empresas como todo lo hacíamos conforme al convenio colectivo o conforme se nos ocurría o conforme nos decía la gestoría o la gestoría de turno pues entonces no tenemos criterio de clasificación profesional el criterio probablemente sea el del convenio colectivo que puede que no esté mal siempre y cuando las personas hagan esas mismas funciones ¿qué ocurre cuando no hacen esas mismas funciones en cambio los tenemos encuadrados en esos grupos profesionales? bueno pues que entonces nos encontraremos que el trabajo no tiene el mismo valor y por tanto no puede tener la misma retribución y de ahí es donde estoy viendo que vienen todas en muchas ocasiones vienen todas las diferencias en materia de auditoría retributiva por eso creo que es importantísimo que tengamos claro esta clasificación profesional como la debemos hacer llama la atención que el Real Decreto 901 gana 2020 desde el 13 de octubre y no es hasta abril de los perdón del 2020 claro y no es hasta abril de los 2022 cuando aparece la herramienta del sistema de clasificación de puestos de trabajo y os podéis plantear y que hacíamos entonces desde que sale el Real Decreto desde el 2020 hasta el 2022 pues inventadnoslo no tiene el monstruo de medio o sea lo poníamos conforme a la clasificación profesional que había en la empresa claro que ocurría pues que nos dábamos cuenta o al menos yo veía pues que muchas veces ese sistema de clasificación profesional estaba mal porque además no seguía el criterio que establecía el artículo 28 del estatuto y es un criterio clarísimo porque cuando un trabajo tiene igual valor nos lo dijo bien claro el artículo 28 del estatuto de los trabajadores en función de la naturaleza de las funciones nos dice el apartado el apartado 2 un trabajo tiene igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas las condiciones educativas profesionales o de formación exigidas para su ejercicio los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en que dicha actividad se llevan a cabo sean equivalentes es decir hay cuatro parámetros para decir que un puesto de trabajo es equivalente a otro la naturaleza de las funciones que tenga ese puesto de trabajo qué tipo de funciones se hacen ahí las funciones tenemos personal a cargo no tenemos personal a cargo requieren ejercicio físico ejercicio mental esfuerzo visual esfuerzo auditivo que son todo el apartado A que nos dice la herramienta del ministerio que yo utilizo siempre la herramienta del ministerio para clasificar ese puesto de trabajo todo lo que es el apartado A que además es la parte que tiene una mayor valoración en proporción al resto dentro del porcentaje total del puesto de trabajo el apartado A va a valorar un 40% por tanto aquí tenemos que afinar mucho en cuanto a la naturaleza de las funciones propias de ese puesto de trabajo luego habrá que desarrollar o habrá que ver la formación que se exige en ese puesto de trabajo después hay que analizar cuáles las tareas efectivamente desarrolladas cuál es la experiencia que se exige para ese puesto de trabajo y en definitiva como nos dice el final del apartado cuáles son las condiciones laborales de dichas actividades y sólo cuando sean iguales podremos ponerlas o cuadrarlas dentro de la misma lo que llama la ley la escala veréis cuando se cuando se hacen las agrupaciones utilizando la herramienta podremos poner dentro de una misma agrupación y cuando esto lo hagamos bien y nos vayamos luego al registro retributivo del que hablaré a continuación nos daremos cuenta que nos casa perfectamente nos casa las agrupaciones que hemos hecho de puestos de trabajo de igual valor con las retribuciones que se dan a esos puestos de trabajo hay que tener en cuenta algo que es muy importante cuando hagamos la clasificación profesional es que estamos clasificando puestos de trabajo en otras zonas y esto es algo que cuesta una barbaridad porque todo el mundo cuando haces la clasificación cuando yo la hago con la empresa se acuerdan de no Mauricio Pérez que no Mauricio Pérez que yo quiero este puesto que es un programador informático me da igual que sea Mauricio Pérez o Luisa Sánchez no piense usted lo que hace que requiere este puesto de trabajo si mañana tuviéramos que hacer una selección de personal como lo haría en definitiva esto es lo que se pretende con el sistema de clasificación profesional el Real Decreto 901 de este contenido mínimo lo que nos dice es que tenemos que hacer un diagnóstico que es el diagnóstico pues de todas estas materias que os he dicho pues lo que hay que ver es como qué hace la empresa qué hace en la selección de personal cómo publica los anuncios qué lenguaje tiene si tiene un lenguaje inclusivo no inclusivo qué tipo de empresa es si es una empresa civilizada masculinizada una empresa tecnológica una empresa de servicios una empresa intensiva de mano de obra todo esto va a ser muy importante que lo estudiemos y que lo veamos porque nos daremos cuenta que en empresas por ejemplo tecnológicas tenemos buena presencia prelimina ¿por qué? pues porque ya desde las universidades o desde los centros de formación profesional nos va a costar mucho más encontrar mujeres leía la semana pasada en la empresa La Vanguardia que de cada nueve en estudios tecnológicos hay una mujer nueve a uno por lo cual en las primeras en empresas tecnológicas en empresas de IMAXD ¿qué nos vamos a encontrar? me llamaba mucho la atención otra noticia La Vanguardia las veinte mujeres que dirigen hospitales en España veinte me quedé muerta ¿cuántos hospitales habrá? ¿los mil? ¿tres mil? ¿cinco mil? ¿quien? 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 no tengo ni idea no me molesta ver ese dato pero veinte mujeres directoras y además que sea una noticia a ver la noticia es buenísima pero claro la noticia nos tiene que causar estupor o sea veinte mujeres directoras de un hospital ya sean directoras médicas o directoras generales con esto ¿qué venimos a explicar? pues que cualquier cuestión relativa a la tecnología y la ciencia las mujeres vamos por detrás por motivos no los voy a no los voy a analizar ahora yo creo que son motivos claramente identificables ya desde la educación primaria con lo cual yo creo que ahí sí que se puede ver pero en definitiva lo que tenemos que ver es la feminización de estas empresas o la masculinización porque en función de ello lo que haremos será la adopción de medidas que es lo que nos exige el plan de igualdad ¿para qué se hace el plan de igualdad? pues precisamente se define eso lo tenía que haber dicho al principio perdonadme yo me motivo y voy hablando yo sola el plan de igualdad realmente ¿qué es? pues es el conjunto de medidas ordenadas en base al diagnóstico que hemos realizado y esas medidas ¿para qué eran ordenadas? para conseguir la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el seno de la empresa con lo cual una vez que no hemos hecho el diagnóstico en base a todas estas materias que hemos ido viendo en lo que os he explicado de la selección de personal la contratación la verdad es que el tema de la contratación a mí me hace gracia porque lo siguió manteniendo claro que se ha modificado el real decreto 901 pero con la reforma laboral del 2021 la verdad es que el tema de la contratación ha quedado bastante vacío de contenido por cuanto tenemos muy poca ingeniería jurídica que hacer en cuanto a la contratación tras la reforma laboral también hay que analizar dentro del tema dentro del diagnóstico tenemos que analizar la proyección profesional de la persona la carrera profesional dentro de la empresa tanto en materia de formación que si tenemos tenemos un programa de formación para cada persona trabajadora como en materia de promoción interna que la experiencia que nos dice cuando tenemos una vacante cuando se produce la vacante en la empresa ya mentalmente tenemos la persona candidata es decir no publicamos las vacantes no permitimos que todas las personas de la empresa en igualdad de mérito y capacidad acudan es más yo he encontrado convenios colectivos que además redactando el plan de igualdad hemos rechazado ese apartado del convenio colectivo con la representación legal de los trabajadores porque para la promoción profesional por ejemplo la antigüedad era un punto a favor de esa promoción profesional oigan ustedes si estamos diciendo que las mujeres acceden de forma tardía al mercado de trabajo lógicamente en las empresas me voy a encontrar que la antigüedad va a ser fundamentalmente de los varones si encima les estamos premiando esa antigüedad para la promoción profesional ya no tendremos techo de cristal ya es que nos pondrán directamente una barra de acero para hacernos pequeñitas en la cabeza con lo cual sí que por ejemplo una de las medidas de las primeras medidas que adoptamos en los primeros planes de igualdad que hice fue el rechazar ese artículo del convenio colectivo que no me molestó admirar si se ha modificado porque yo entendí que era una aberración la verdad es que suponía que tras la ley de igualdad tras los reglamentos o los reales decretos en materia de igualdad se tendría que modificar y en definitiva lo que tenemos que conseguir es esa igualdad efectiva en todos los apartados en materia de infrarrepresentación femenina lo que tenemos que ver ya no solo es el número de mujeres sino tenemos que ver la participación de las mujeres en los órganos ejecutivos de la empresa nos damos cuenta que cuando nos ponen en los consejos de administración normalmente es porque tenemos un consejo ejecutivo y el consejo de administración lo que hace es que cumple lo que el consejo ejecutivo manda es decir son empresas que están participadas por otras tenemos un comité ejecutivo en el que no hay mujeres pero sí que estamos las mujeres en el consejo de administración de ahí que se diga o que las estadísticas nos digan que solo estamos en un tercio en aquellos puestos de responsabilidad y de dirección en las empresas y por tanto muy lejos de lo que nos piden en este caso Europa y también una vez más ha tenido que venir a decirnos cuál tiene que ser la participación de la mujer en los órganos de gobierno de las entidades por lo que se refiere a la jornada de tiempo de trabajo y en relación con la conciliación de la vida familiar lo que vamos a analizar en el plan de igualdad es ver la flexibilidad interna que tenga la empresa tanto a nivel de horarios como a nivel de permiso porque nos daremos cuenta que aquellas empresas que tengan una mayor flexibilidad tanto a la entrada como a la salida como en aquellos permisos necesarios para las personas trabajadoras lógicamente tendrán una menor solicitud de reducción de esa jornada ¿por qué? porque las personas trabajadoras podrán amoldarse mucho más o acomodar mucho más sus necesidades a las necesidades de la compañía ni decir quiénes si tenemos el régimen del teletrabajo entonces cada uno puede organizarse el trabajo en función de las necesidades siempre y cuando cumpliendo los parámetros que marque la empresa lógicamente sí que es verdad que dentro de la conciliación lo que tenemos que buscar siempre son medidas de acción positiva que favorezcan el principio de corresponsabilidad es un principio que todavía no tenemos asumido no tenemos interiorizado en el ADN ni de las empresas ni de las propias personas en este caso ciudadanos porque cuando oyes hablar yo cuando voy a coloquios es que te ayuda tu marido no, mi marido no me ayuda a mí no me tiene que ayudar nadie ¿me ven ustedes impedidas de alguna manera? a mí no me tiene que ayudar nadie lo que tienes es que colaborar en aquellas tareas que son responsabilidad también de él en este caso hablamos de marido hablamos de parejas hablamos de lo que sea de las tareas de cuidado que normalmente son efectivas por las mujeres por tanto sí que hay que establecer medidas de acción positiva para fomentar esa corresponsabilidad y para fomentar estos permisos de paternidad en las empresas que la verdad a día de hoy yo con todos los respetos me ativo a decir que siguen estando muy malos cuando alguien dice que quiere cuidar a su bebé lo miran como de un bebé ¿qué vas a hacer con un bebé? si un bebé no hace nada está todo el día en la cuna yo esto lo he oído no me lo he inventado entonces claro pues todo esto tenemos que buscar medidas de acción positiva para conseguir ese principio de corresponsabilidad porque hasta que no desaparezcan estas labores de cuidado por parte de las mujeres vamos a tener siempre ese techo de cristal porque vamos a tener siempre esa labor de cuidadoras y por tanto vamos a ser como lo estamos viendo en los planes de igualdad las que pedimos las reducciones de jornada y es muy difícil aunque las empresas nos digan que no es muy difícil con reducciones de jornada poder promocionar a puestos de responsabilidad si ya nos cuesta demostrar que somos buenísimos para desempeñar puestos de responsabilidad en horas de trabajo si además le digo al empresario que voy a tener cinco porque tengo reducción de jornada no me cabe la menor duda de que me va a apostar ser directora de cualquier departamento tengo esa sensación y esa sensación la he traducido en la experiencia en los planes de igualdad donde no he visto directoras con reducciones de jornada y donde sí me ha llamado la atención no sé si tú Luis estarás conmigo en que la mujer estamos siempre en los departamentos de recursos humanos siempre en recursos humanos hay una mujer ni en expansión ni en negocio ni en organización ni en departamento financiero y en marketing también pero en marketing más 50-50 pero en recursos humanos claro recursos humanos es un departamento con escaso presupuesto que no tiene retorno del que siempre es del primero que se se recortan las empresas etcétera etcétera pero bueno en definitiva tenemos que ver todo esto dentro del principio de corresponsabilidad y por último ya sin extenderme mucho más os voy a hablar del registro retributivo el registro retributivo forma parte del plan de igualdad en empresas que tienen que hacer el plan de igualdad en vez de llamarlo registro retributivo tenemos que llamar auditoría retributiva ¿por qué? hombre porque la diferencia entre la auditoría y el registro es lo mismo sí es lo mismo porque la herramienta que utilizo es la misma pero el estudio que hago no es el mismo es decir en aquellas empresas que tienen la obligación de plan de igualdad voy a hacer una auditoría retributiva y voy a hacer un análisis de cómo son las retribuciones tanto efectivas como equiparadas que he abonado a todas las personas trabajadoras voy a analizar en todos los departamentos cómo se han producido tanto los conceptos salariales los complementos los extrasalariales etcétera etcétera ver cómo se produce la brecha por qué se produce la brecha analizaré si todas las percepciones que constan en el registro retributivo son las que constan en la contabilidad de la compañía evidentemente tiene que cuadrar y en definitiva lo que voy a analizar lo que es la estructura retributiva de la compañía porque en caso de que tengamos en algún sector en algún grupo brecha salarial deberemos tomar las medidas necesarias para evitar esa brecha salarial el tema de la brecha salarial a mí me llama mucho la atención y la verdad es que me gusta poco o me gusta relativamente hablar de él porque cuando hablamos de brecha hay brecha cuando supera el 25% que es lo que tenemos que justificar pues vamos usted el 25% tengo que justificar la brecha pero es que con 22% no hay brecha 20% no hay brecha si yo presento ante la legal representación de los trabajadores un registro retributivo una herramienta de registro retributivo donde tenemos unas diferencias salariales en cada escala o grupo del 20% de salario no se van a quejar las personas trabajadoras voy a crear una guerra dentro de la empresa y por tanto no es que no nos tenga que preocupar la brecha al 25% claro el 25% se lo tenemos que justificar a la autoridad laboral pero ante nuestros trabajadores nuestras personas trabajadoras también tenemos que justificar esas diferencias salariales porque tener un 20% ni un 17% ni un 8% es que no tendríamos porque tener diferencias salariales para trabajos de igual valor por tanto el tema de la auditoría lo que va a hacer es estudiar el porqué estas diferencias en qué sectores o sea en qué grupos profesionales se están produciendo estas diferencias y como además la herramienta del registro retributivo que es la misma que vamos a utilizar para la auditoría ya no tiene todo desagregado por sexo por edad por grupo profesional grupo de copilización etcétera pues nos va a ser muy fácil determinar en qué grupos vamos a encontrarnos esta brecha salarial en cuanto al registro retributivo está regulado en el reglito 902 que os he comentado antes de 902 a 2020 también de 3 de octubre es bastante facilito la verdad es que no tiene mayor a mí no me plantea mayor problema quizá el redactado a veces es muy farragoso pero eso ya no se tiene acostumbrado el legislador redactados farragosos párrafos larguísimos te falta el aliento que me falta a mí es complicado y me falta con lo cual es verdad que hay veces que nos puede recitar un tanto dificultosa su comprensión pero realmente ese edad de truto es bastante facilito yo aconsejo utilizar las herramientas que nos da el propio que nos ofrece el propio Ministerio de Trabajo o el propio Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña pero lo cierto es que la ley lo único que nos pide en ese artículo 28 es el cálculo de la media y la mediana de las retribuciones efectivamente abonadas quedémonos con esa idea cálculo de media y mediana de las retribuciones efectivamente abonadas con lo cual si yo me hago un Excel donde me pongo las retribuciones efectivamente abonadas les calculo la media y la mediana sin acudir a esa hoja de registro retributivo yo voy a cumplir con las normas de registro retributivo y de auditoría retributiva ahora bien yo que he utilizado esas hojas Excel es verdad que ofrecen pocos datos y yo lo que digo es hombre ya que hacemos un plan de guarda ya que hacemos una auditoría retributiva ya que vamos a poner patas arriba el departamento de recursos humanos de la compañía ya que os vais a gastar un dinero hombre hagámoslo bien porque es verdad que los datos que te aporta esa herramienta de registro retributivo son datos súper completos pero dentro de esos datos súper completos es verdad que excede con mucho esa herramienta excede muchísimo de lo que nos pide realmente la ley que vuelvo a insistir media y mediana de retribuciones efectivamente abonadas que tiene bueno la herramienta entre otras muchas cosas a mí me gusta mucho la verdad porque me da mucha información creo que a veces no sería necesaria tanta pero bueno a mí me gusta tenerla supongo que la autoridad laboral también le gusta por eso que no es la herramienta yo ahí lo dejo pero en cualquier caso lo que hace la herramienta es equiparar las retribuciones y esto está muy bien ¿por qué? pues porque muchas veces no nos damos cuenta que la brecha la vamos a encontrar en aquellas o en aquellos grupos profesionales donde tengamos diferencia de contratos a tiempos parciales o diferencia de contratación a lo largo de los 365 días del año es decir en la temporalidad y en la parcialidad con lo cual el equiparar está fenomenal porque así nos va a dar una progresión o nos va a dar una visión entera de lo que es el registro retributivo a lo largo de los 365 días del año y como si fuera a jornada completa por tanto vamos a tener la foto perfecta pues una vez realizadas este diagnóstico y las medidas establecidas establecidos los protocolos dentro de los que queramos que yo la dejaré a Luis porque ya me estoy comiendo su tiempo dije que no hablaría más de media hora y llevo ya casi 40 minutos a partir de ahí lo que haremos será el registro la inscripción de este plan de igualdad en el registro de convenios colectivos que es donde se inscriben los planes de igualdad va a tener una vigencia máxima de cuatro años en esos cuatro años nosotros ya desde el plan de igualdad habremos creado una comisión de seguimiento que será la que haga el seguimiento del plan de igualdad la comisión de seguimiento está dotada de unas facultades que ahora podemos explicar os emplazamos a los que a los que tengáis un interés especial en los próximos cursos que hagamos de planes de igualdad desde aquí desde el colectivo y en cualquier caso una vez inscritos ya hemos cumplido con esta exigencia que nos establece la ley pero no olvidemos que va a tener esa licencia de cuatro años y la comisión de seguimiento va a tener que va a tener que vigilar esas medidas que hemos establecido en ese cronograma que hemos establecido porque las medidas que hagamos veremos en qué tiempo las vamos a ejecutar durante qué tiempo vamos a ponerlas en marcha y la comisión de seguimiento lo que va a hacer es que va a vigilar por qué se cumplan estas medidas y este cronograma en el plan de igualdad y yo sin nada más que tener que añadir podríamos estar hablando de igualdad imaginaros pues toda la vida pero sin nada más que tener que como podemos decir doy la palabra ya a mi compañero Luis gracias por la espera también me espero bueno pues buenas tardes hemos visto los dos primeros apartados yo siempre digo que hay diez obligaciones que tenemos que tener en cuenta en los departamentos de recursos humanos y esas diríamos para el año 2024 serían esas diez que tienen ahí ocho que me ha tocado a mí y dos a Nieves yo para mí falta un punto en planes de igualdad que sería recordar realmente que no tener un plan de igualdad registrado es no poder bonificar de las cuotas de seguridad social y este es el problema que tenemos tenemos un problemón porque lo están equiparando nos están obligando a realizar planes de igualdad que a lo mejor pues bueno no sé por qué nos ligan con todo ello nos están machacando en las empresas tanta legislación y yo creo que no nos podemos olvidar realmente de los ocho puntos que tenemos ahí desde la reserva del dos por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad así como también pasando por lo que es el registro de la jornada laboral que en un principio la inspección de trabajo está ahí con los dos puntos que están más más acechando a las empresas como también en un principio los acuerdos de trabajo a distancia no nos podemos olvidar tampoco como los canales laborales de investigación interna de protección al informante es decir el la que no me sale nunca la palabra el whistleblowing el tan olvidado protocolo de utilización de dispositivos digitales que las empresas pues no hay ni una si yo tengo alguna compañía multinacional y que no lo utiliza no es que no lo utiliza es que no lo ha hecho oye pues que hay un artículo del 88 ley del reglamento de protección de datos que tiene la obligación de realizar un protocolo de utilización de dispositivos digitales y muchas veces en los juzgados que pedimos que lo aporten lo fabrican en ese momento para aportarnos protocolo de desconexión digital este apartado pues la inspección este año está ahí está ahí según Pedro el director de la inspección de trabajo de Barcelona pues en un principio pues le gusta bastante la descripción digital y está obligando a sus inspectores que lo tengamos ahí el protocolo de actuación frente al acoso sexual y ahí yo le pongo el plus que decía Nieves con lo que es el protocolo a añadir también el LGTBI en principio al que no salga el reglamento como mínimo si me lo piden pues voy a añadir cómo realizar ese protocolo del LGTBI vamos a desgranar lo que es esos ocho apartados ahora sí que no va a y ahora va ahora gracias bien vamos a lo que no reserva los puestos de trabajo a favor de las personas con discapacidad en este caso tenemos ahí ya saben que las empresas que empleen a más de 50 trabajadores o más están obligados a tener realmente entre ellos al menos el 2% con trabajadores de discapacidad en ese caso que entendemos ahí tienen como personas o trabajadores con discapacidad en ese caso tenemos que saber que el cómputo se realiza sobre la plantilla total de la compañía de acuerdo con los criterios de la inspección de trabajo y en ese caso nos están diciendo que vamos a aplicarlo a empresas privadas y públicas y el calco del número de trabajadores en un principio de la empresa se realiza sobre la plantilla que tenga en los 12 meses inmediatamente anteriores y estén o no estén el día que lo vayamos a computar en ese caso se computan según el tiempo de permanencia siempre en la compañía y cada 200 días de trabajo o fracción se computa como una sola persona solo se van a incluir en este caso los trabajadores por cuenta ajena y excluimos ahí becarios fuera socios de cooperativa TRADES o cualquier otra relación jurídica diferenciada y que no sea una relación laboral común y en las EPTs que estoy de una manera olvidada se computan todos todos los trabajadores tanto de estructura como de puestos de trabajo también hay que tener muy en cuenta la ley 3 2023 de empleo entre diversas novedades destaca la equiparación de la incapacidad permanente total absoluta y principalmente en lo que son los beneficios relacionados con el trabajo y en este caso se cuenta en un principio como de persona discapacitada cosa que en un principio la teníamos excluida ahora ya desde el año 2023 que salió la ley 23 ya no se lo incluye en cuanto la reserva ahí les he puesto un cuadro en lo que son las empresas de menos de 50 trabajadores lógicamente pues es 0 empresas entre 50 y 99 es 1 y así sucesivamente iremos añadiendo personas con discapacidad muy importante pues la importancia es en que las empresas que tengan 50 o más trabajadores deben comunicarlo cosa que no lo están haciendo comunicarlo al servicio público de empleo la relación de puestos ocupados por trabajadores con discapacidad en el caso de cumplimiento de esta reserva pues supone realmente la prohibición de contratar con la administración las licitaciones que tenemos pues no las podremos computar o realizar y faltaría un desarrollo reglamentario sobre todo además la exención de la obligación todos bien saben que las empresas pueden quedar exoneradas de la obligación de contratar a personas con discapacidad en este caso puede ser parcial o total y siempre que se aplique alguna de las llamadas medidas alternativas en este caso como medidas alternativas tendríamos que pueden solicitar esa autorización ya saben ustedes que se puede realizar como medidas alternativas por la celebración o con un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo y que ese centro especial de empleo pues realice o también con un trabajador autónomo y que realicen para que nos suministren pues materias primas maquinarias bienes de equipo limpieza también lo realizan y también podríamos constituir enclaves laborales previa suscripción como siempre del correspondiente contrato con un centro especial de empleo las sanciones lo siempre tan temida sanción es hasta 7.500 euros lo están poniendo actualmente en la inspección de trabajo si no realizas ese 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 porcentaje del 2% que nos marca la LISMI y en un principio es uno de los objetivos que han vuelto a repetir para el 2024 de los objetivos que se irán en la inspección de trabajo bien el siguiente sería el tan logrado registro de la jornada laboral con todos y cada uno de los problemones que tenemos y nos encontramos diariamente desde la publicación del Real Decreto Ley 8 del 2019 de 8 de marzo de medidas de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral se impuso realmente se impuso como obligación para todas las compañías pues ese registro de jornada para todas las personas trabajadoras todo ello se plasma que el empresario realmente en el ejercicio regular de sus facultades como siempre de dirección y control tiene que adoptar medidas de estime más oportunas para verificar ese cumplimiento el cumplimiento debe ser obligatorio para todas y dice todas no 50 trabajadores todas todas las compañías las empresas tienen que garantizar solo el registro diario de la jornada de inicio es lo único que dice y finalización solamente tendría que registrar la jornada efectiva real de trabajo por cada uno de los trabajadores no se exija el registro pues las interrupciones o pausas yo les tengo que decir que realmente yo estoy obligando a las compañías que realicen esas interrupciones de pausas entraré un poco más ahí y el registro debe ser como dice la audiencia nacional objetivo y fial si no es un registro objetivo y fiable en un principio no podría darse la realidad de que estamos con un registro de jornada correcto ¿qué nos pide para que sea correcto? pues que realmente esa fiabilidad o objetividad solamente nos lo ha dicho la doctrina y la jurisprudencia aún no sea no nos ha dicho nada sobre entiendo que realmente para que sea objetivo y fiable con una hoja de papel serviría como empezamos todos y firmarlo a mano y poner el mismo trabajador pues con su puño y letra pues entro a las 10 y salgo a las 6 de la tarde eso sería objetivo y fiable aunque la audiencia nacional ha dicho que es fiable pues que no hay esto que dice que puede ser impuesto pero bueno también hay muchas empresas que lo que están haciendo es ponen un Excel ya pone que entras a las 10 0-0 no hay nadie que entra a las 10 0-0 y que sale a las 6 de la tarde y dice 8-0-0 no me lo creen eso no es objetivo y fiable es decir no reflejen por ejemplo yo mañana tengo un cuisín y le digo tráeme el recurso que me están pidiendo y le digo está en Excel firmado por todos los trabajadores pero pone empiezan a las 10 y salen a las 6 pero en Excel hombre esto no lo puedo presentar dice bueno es lo único que tengo pues lo voy a presentar así pero realmente no es objetivo y fiable realmente no es objetivo en este caso se debe conservar durante 4 años como bien saben y están disponibles para los representantes de los trabajadores y para los mismos trabajadores la disponibilidad no indica que tenga que entregarse a estos salvo pacto o convenio colectivo yo se lo enseño lo ves muy bien te haces la foto si quieres y no hace falta que te lo lleves y el incumplimiento de no tener ese registro que sería una infracción grave que se alcanza a los 7.500 ¿qué no vamos a registrar? ¿y qué personas no tienen que registrar? por ejemplo el personal de alta dirección no es obligatorio que realice porque en cuanto a su norma lo excluye el Real Decreto 1382 del año 85 lo expulsa directamente de registrar el personal de alta dirección el registro de jornada así como también penados en talleres penitenciarios personas los gran olvidados también representantes de comercio los personas que intervengan en operaciones mercantinas yo siempre te explico las personas los representantes de comercio de ese Real Recreto del año 85 que en un principio yo no sé por qué a los vendedores no le hacen ese contrato porque es un contrato magnífico para realizarlo y puede ser temporal y aquí nunca me pueden decir que hay salida de ley porque el mismo Real Decreto me lo pone yo los viajantes yo estoy ofreciendo este porque como no tenemos contrato en igual circunstancia de la producción pues ¿qué hago? sí previsible porque no sabemos ni cómo aplicarlo entonces yo a los vendedores comerciales les digo que hagan representantes de comercio las empleadas de hogar tampoco y empleados de hogar siguiendo bueno no sé si no me van a pegar pues empleados y empleadas del hogar primero empleadas y después empleados pues también no tienen que registrarse en ningún momento ¿qué vamos a registrar? los deportistas Messi va a registrar los artistas me he dejado abogados me he dejado los abogados artistas de espectáculos públicos también trabajadores a distancia especialmente el teletrabajo obligatorio los trabajadores móviles colectivos en periodos de permanencia y espera y cómo se computan los viajes ya lo saben que el tribunal europeo del Tejú en este caso ya nos dijo que bueno que si yo salgo desde mi casa la sentencia tico si yo salgo desde mi casa pues se computa desde mi casa si yo voy a buscar el automóvil pues voy a buscar el automóvil y se computa desde que yo cojo el automóvil en la empresa pues si yo soy un comercial y salgo desde mi casa cada día y no tengo que pasar por la empresa pues se computa y tengo que registrar el problema está con los abogados los abogados que tenemos en nuestros despachos yo para mí tienen que registrar cosa que me he discutido a diestro y siniestro todos en este caso los abogados que trabajen por cuenta ajena yo entiendo que todos los abogados que tenemos en nuestros despachos pues tienen que como esta aplicación supletoria del decreto que regula los abogados pues en este caso parece que no es incompatible en cuanto al registro de jornada yo para mí es un trabajador por cuenta ajena y tiene que entrar no me los excluye el real decreto en ningún momento ha sido han habido consultas directamente a la inspección de trabajo y te lo están diciendo que sí que tienen que registrar cosa que hay muchísimas muchísimos despachos que no lo están haciendo lo único que podríamos excluir realmente sobre que no se tiene que registrar es cuando existe pues lecturas jurídicas estudios jornadas hoy por ejemplo que vienen aquí pues tampoco se tendría que registrar bien los abogados yo lo tengo muy claro se tienen que registrar todos es decir todo el personal salvo los que he expulsado los tienen ahí personal de acelección penados los representantes de comercio y empleadas de comercio bien así para que un registro sea válido que tengo que hacer ahí tienen unas sentencias esto yo creo que se lo enviarán directamente yo ahí he cogido la sentencia de la audiencia nacional del año 2019 que registro jornada de tiempo para fumar y tomar el café para mí se tiene que paralizar realmente si yo salgo porque no es tiempo efectivo de trabajo tengo que descartar totalmente expulsarlo de lo que es la registro de jornada y puede calificarse como tiempo de trabajo en la función de una condición más beneficiosa en el caso de que yo diga no no y ustedes tranquilos ustedes pues pueden ir pueden ir a tomar un café y tal y después yo los corto digo no vamos a regular todo ello y oiga si usted sale a fumar o se sale a desayunar o sale a tomarse el cafelito o se va a la sala del café en un principio tendría que registrar y decir que eso no es tiempo efectivo de trabajo porque yo entiendo que es así y en un principio si hago una modificación de todo ello sería una modificación sustancial de las condiciones de trabajo solamente porque estamos ahí delante de una condición más beneficiosa según la audiencia también en una sentencia de Cataluña del año 22 pues en un principio entiende que la falta de colaboración por parte de los trabajadores el cumplimiento del registro horario no justificaría en ningún momento aquello que nos dicen los empresarios es que no quieren no quieren firmar en ningún momento pues oiga no justifica el incumplimiento empresarial por eso está el artículo 20 del estatuto que me obliga en todo momento que yo organice la empresa hay una en Asturias que fue en mayo de 2023 en TSJ y a partir de la literalidad del artículo 34.9 nos dice que el incumplimiento por las empresas de esta obligación de registrar la jornada de trabajo hace presumir directamente que han prestado servicios a tiempo completo por ejemplo una persona a tiempo parcial durante el periodo de tiempo que no se ha llevado el registro retributivo perdón registro de jornada en este caso pues salvo prueba y contrario yo entiendo que aunque me enseñe un contrato yo si usted no ha realizado el registro de la jornada se entiende que está contratado una veracidad pero yo entiendo que es así y si dice ya la doctrina pues tenemos que ir acogiendo y acordándonos un poquito de todo ello el incumplimiento empresarial de la obligación del registro de jornada Baleares esta es una sentencia de Juan Agustí que determina que debe establecerse la presunción claro que sí es Juan la presunción de la organización de horas extraordinarias es decir que para los señores de Baleares ya están saliendo bastantes sentencias aquí en el TSJ pues bueno tenemos algún problema también de esos pues que si yo digo que estoy haciendo horas extras pido el registro de jornada y no me lo traen pues bueno yo les digo que me lo traigan pues ahí si no me lo han traído pues se presume que están haciendo horas extras yo siempre lo estoy pidiendo si llevo algún trabajador alguna vez pido el registro el registro de jornada pide las horas extras la mitad pues no me lo traen no me lo traen de aquella manera que decimos que la audiencia nacional nos está diciendo que es incorrecto nuestros tribunales pues han fijado realmente desde el TJUE sentencia del 2019 y el Supremo en el año 2023 que sea objetivo con fiabilidad del sistema utilizado y accesible estos son los tres apartados que yo siempre digo en las conclusiones en este caso cuando no me traen o me traen un registro retributivo un registro de jornada que me lío con el registro retributivo porque lo tengo en la cabeza y me lo has dicho pues el registro de jornada pues siempre sacamos la sentencia del 18 de enero del 2023 diciendo que este registro pues no es objetivo ni tiene fiabilidad del sistema utilizable y ni es accesible sino realmente el registro es ilegal y se va a entender en todo momento que no es fiable así el incumplimiento del registro de la jornada nos lleva a que ese registro de jornada se considera una sanción grave por parte de la inspección de trabajo y podemos alcanzar los 7500 euros bien en cuanto al acuerdo del trabajo a distancia iré rápidamente porque en verdad hay que recordar que la ley de trabajo a distancia la ley 10 del año 2021 desde el año 2021 pues ya impone realmente la obligatoriedad de plasmar los acuerdos de trabajo a distancia los acuerdos de trabajo a distancia siempre que el trabajador realice el trabajo a distancia en más del 30% de su jornada en un periodo de referencia de 90 años dentro de lo que es del trabajo a distancia existe la subespecie del trabajo o del llamado teletrabajo que es aquel trabajo a distancia pues que se lleva a cabo mediante objetos tecnológicos que probablemente en medio de sus sistemas informáticos telemáticos telecomunicaciones el trabajo a distancia o el acuerdo lo dejo una parte de la relación inicial eso lo sabemos o con posibilidad requiriéndole que una firma de un acuerdo porque voy a transformar ese trabajo en teletrabajo no se puede imponer por parte del empresario aunque hemos visto alguna sentencia que sí que lo quiere hacer pero no le dejamos o no le dejan porque no se puede realizar ni siquiera por modificación sustancial de las condiciones de trabajo este es el problema que estamos teniendo que quieren la reversibilidad y hay algunos acuerdos que se hicieron en época pandemia que se vayan todos a casa y realmente pues no hicieron nada a la reversibilidad y me estoy contando de que se están quedando todos ahí los trabajadores y tienen que pactar para que venga un poco de chantajillo de pagarle algo más y que venga a la empresa y eso es lo que se está encontrando muchísimas empresas por eso digo lo de la reversibilidad la decisión de trabajar a distancia es reversible lógicamente tenemos que pactarlo si no lo pactamos nos vamos a encontrar con el problema si el acuerdo ha de contener siempre siempre los apartados que ustedes tienen ahí es decir inventario de los medios equipos y herramientas en operación de los gastos que vamos a pagarle el horario de trabajo el porcentaje el centro de trabajo lugar de trabajo la duración los medios de control el procedimiento en caso de dificultades técnicas las instrucciones de seguridad de la información que vamos o que van a tener la duración del acuerdo si es temporal o indefinido la seguridad y salud y la reversibilidad que lo introduzco yo siempre en lo que es la duración del contacto y nuestra jurisprudencia y doctrina sobre el acuerdo a distancia nos señala perdón que no lo tengo pero no está aquí pero se lo digo yo que sería la imposición de hay una sentencia del TESAJ de Cataluña del año 21 de marzo de 3 de marzo del año 21 hace 3 añitos que nos dice que la imposición de una modalidad exclusivamente presencial cuando antes era determinado o desnudado el trabajo a distancia al menos una parte nos dice de forma telemática la modalidad de teletrabajo debe ser calificado como una modificación sustancial de las condiciones de transporte ya adaptándose un poco el TSJ importante para no para no pues que tenemos bastantes puntos estoy en el cuarto solo sobre facilitar un correo electrónico y un número de teléfono personal al trabajador que está trabajando a distancia ahí tenemos para urgencias de servicio la sentencia de la provincia nacional de 22 de marzo del año 22 señala que tenemos que facilitarle ese correo electrónico ese número de teléfono personal y nos dice que el trabajador no puede poner sus medios personales para ello obligarle que registre su jornada es decir el poner el teléfono móvil de ese señor se puede negar ojo ahí con las represalias que provienen después y es el problema de la garantía de indemnidad que nos estamos encontrando que los empresarios dicen hombre pues bájate la app pues no tiene que ser para bajarse la app no su teléfono sino tiene que existir un teléfono entregado por la empresa audiencia nacional de 22 de marzo del año 22 bien en cuanto a los canales de investigación interna de protección al informante la ¿me sacó bueno? sí pues en un principio tenemos que sale todo por la directiva del año 2019 esa 1937 esa directiva que Nieves la pronuncia también de protección de todas las personas que vayan a informar pues todas las infracciones del derecho de la Unión Europea y todo ello ha sido transpuesto por esa ley esa maldita ley 2 2023 que nos lleva a todos las JURCOI si digo en catalán esta regula la protección de todas y cada una de las personas que informen sobre esas infracciones normativas y de lucha contra la coerción etcétera esta ley tiene como objetivo principal realmente proteger proteger a las personas que en un contexto diríamos laboral o profesional pues detecten infracciones o detecten infracciones penales o infracciones administrativas graves o muy graves y que lo comuniquen a la compañía esta normativa no es estrictamente laboral pero tiene visos de laboralidad y en este caso yo entiendo que tienen notable incidencia y lo digo muchísimo esto en las relaciones laborales porque están estableciéndonos en esa misma ley obligaciones para las empresas dirigidas laborales ¿qué es ese canal ético? ese canal ético de denuncia es un sistema interno y permite a los trabajadores y hablando nada más de recursos humanos y a terceros denunciar y habla de terceros yo voy denunciar de forma confidencial e incluso anónima conductas acciones o diríamos también hechos cometidos por trabajadores de la compañía que puedan constituir infracciones leves pero yo siempre digo pero también puede entrar porque son terceros y para mí accionistas también partícipes de sociedades limitadas personas del órgano de administración cualquier persona que trabaje realmente para o bajo la supervisión de la empresa y de la dirección contratistas subcontratistas todo esto se puede hacer proveedores pero dentro de lo que es las relaciones laborales para que también están lo que tal están personas que hayan finalizado la relación laboral porque son terceros también voluntarios un voluntario de una asociación también todos ellos se pueden personas que yo los he entrevistado hoy he entrevistado yo a uno para el despacho y para mí no entrará se va si yo lo he tratado mal puede encender el botoncito del canal de la media por eso vigilen lo que dicen porque como con eso con el móvil con el móvil te pueden grabar y no te enteras yo ya he cogido la costumbre tenemos una caja de metráquila en el despacho y la chica o chico chico siguiendo con la chica o chico ya cuando te digo oye mira como vamos a hablar es un tema muy dedicado deja el móvil bueno la chica ya lo sabe o chico va con la chica muy buena cierra y cuando sale de devolver yo también lo como pero bueno a veces salen grabaciones en los juicios que dices como puedes que te hayan grabado burro bien ese que pasa por la calle y observa puede ser un enemigo cuenten que también tienen un canal en la inspección de trabajo también el antifraude son denuncias que yo para mí funciona bastante bien son denuncias anónimas que tú te pones en tu ordenador y le metes una denuncia anónima pues los canales internos los cuis pues y también es una aplicación para las empresas en los siguientes ámbitos prevención del acoso sexual también que lo podemos fijaos estuve en las jornadas yo de Madrid de Aranzane estaba una de las catedráticas de derecho al trabajo con Serpere estuvimos ahí con Antonio Serpere que es el presidente en funciones del tribunal supremo salario social y decían que no tiene yo no tengo yo puedo abrir el protocolo de acoso sexual puedo abrir en paralelo el canal y puedo abrir el protocolo del GTB la empresa se va a volver loca pero yo puedo abrirlos todos por un solo acoso puedo abrirlo todo ¿por qué? porque no prevalece el canal es el que Nieves lo que Nieves lo pronuncia perfectamente le cerrar pero yo realmente yo los abro todos ahora estoy llevando yo una instrucción en una gran compañía sobre un acoso sexual le han llamado a mí para que lleve la instrucción y yo a la chica le he dicho y le digo ¿por qué no abres también el canal del impronunciable directiva? y me dice pues sí y también la denuncia y también voy a abrir la inspección de trabajo y también voy a abrirlo todo porque es brutal lo que está pasando en algunas empresas bien pues ahí tenemos prevención de delitos en la empresa prevención de cámaras bueno en definitiva es una norma con gran incidencia laboral ahí les dejo el artículo 3 así como el artículo 10 y el artículo 3.2 de esa ley mírenselo porque yo les he dado la pincelada de los canales y yo creo que es importantísimo bueno ahí tienen también todas las empresas que están obligadas es fatal porque hay tantas cosas que no se puede poner de ninguna manera las obligaciones de las empresas o las obligaciones de tener ese canal la protección jurídica del delito es importantísimo tenerlo porque hay una premisa en la ley y se insiste en dar protección directa al denunciante y dice protección eficaz al denunciante con la finalidad del programa de protección adecuada frente a las represalias que pueda tener la empresa imagínense que las sanciones por parte de la inspección si hay una represalia por parte del empresario puede llegar directamente hasta los 225.000 euros no solamente esto sino poner la denuncia correspondiente a la oficina antifrago de Cataluña que en un principio es la agencia que protege directamente al informado protege directamente al informado bien bueno las represalias ya saben ahí les he puesto por las suspensiones incluyendo despidos sanciones eso sería ya sabemos todo lo que es la garantía de indemnidad y que la nulidad con el paralelismo de los daños y perjuicios que van directamente con todo ello bueno vamos para adelante vamos más utilización del innombrable protocolo y no utilizable protocolo de utilización de dispositivos digitales bien yo les digo que ya empiezan las empresas a solicitar este tipo de protocolo y más a las empresas informáticas pues en un principio es la gran una gran olvidada de la empresa ya que realmente el artículo 87.3 de esta ley orgánica desde el año 2018 ya nos están diciendo de protección de datos de carácter personal ya nos señala que los empleadores deberán necesitariamente establecer criterios de utilización de todos y cada uno de los dispositivos digitales que yo ofrezco a las empresas yo tengo la manía de ponerlos en los anexos de los contratos de trabajo bueno ponerlo todo todo lo que le entrego y cada vez que le entrego algo pues le pongo y le señalo el manual o el protocolo de utilización de esos dispositivos digitales ya que se tiene que regular y se tiene que participar con los representantes legales de los trabajadores si existe así deberemos tener obligatoriamente una política que es lo que nos viene a decir la ley orgánica una política de uso de dispositivos digitales el cual va a establecer todos y cada uno de los procedimientos reglas y estándares que tenemos que seguir en lo que son todos los dispositivos digitales que me entrega la empresa desde en ese caso desde el correo electrónico la tablet el ordenador todos y cada uno por ejemplo como va a detallarse cuando va a utilizarse para fines particulares el periodo de trabajo eso si lo queremos regular porque podría ser sancionable restricción de envío de datos confidenciales de la compañía aquello que hace mira yo me voy a ir y empieza en el gmail a enviarse de todo de acuerdo o el drive o establecer políticas de uso aceptables para todos los dispositivos digitales también incluyendo acceso a sitios de web no autorizados que yo últimamente pues están entrando muchísimo pero todo ello todo ello si queremos entrar en esos dispositivos digitales pues tendremos que entrar por ejemplo con una pericial informática y adjuntarle a la carta de despido porque es que si no nos van a decir que están en un principio yo tengo la manía de adjuntar todo la pericial informática de todos por el último que tuve llevo dos cifras de ocho páginas de carta de despido está la carta de despido propiamente dicha y todos los archivos que han sido investigados por el propio peritaje informático si no me van a decir que realmente estamos ahí ante un un una intersección como es de todo bien pues ese protocolo de utilización de dispositivos digitales es obligatorio porque también es obligatorio el protocolo de desconexión digital porque vivimos todos conectados o permanentemente conectados desde que encendemos el móvil desde que buscamos en internet noticias desde que revisamos los whatsapps desde que necesitamos un taxi desde que el transporte público todo dios está mirando algo y eso es el móvil todo el día o la tablet el ebook lo que sea siempre estamos hiperconectados si vamos con vehículo propio que hacemos lógicamente en los semáforos que hacemos antes la gente se tocaba las narices y ahora toca realmente son 6 puntos yo nada más os digo llegamos a nuestro trabajo y que hacemos pues ven volvemos otra vez a conectarnos al ordenador a la aplicación que debemos estar conectados llevamos nuestra actividad y por la noche antes de irnos a dormir que hacemos con el con el con el con el pues real bueno miramos a ver las noticias el instagram el ahora no tenemos a Omar que lo para y que tenemos aquí a Omar con linkering que nos pone al día de todo él el Ignasi Beltrán todos nos ponen al día y por la noche pues ya puedes hacer un repasito que dice que una hora antes de ir a dormir no puedes mirar la pantalla pues por eso yo no debo dormir mucho porque estoy con el es decir que tenemos una dependencia y esa dependencia nos lleva a que tenemos que desconectarnos digitalmente si queremos en ese caso todo ello dentro de las relaciones laborales nos obliga realmente a definir qué es la desconexión digital y qué no es más que la limitación al uso de las tecnologías de comunicación fuera fuera del tiempo de trabajo es decir para respetar el tiempo de descanso el tiempo de vacaciones el tiempo de permisos que tenemos el tiempo entre jornadas con las bajas por enfermedad ahí también las dios es decir tiempo que no sea trabajo efectivo y que el empresario no nos puede obligar a abrir ese orden en la normativa tenemos el artículo 20 bis la ley orgánica que hemos visto pero también el artículo 20 bis introducido por la ley orgánica y ya nos viene a decir que los trabajadores en un principio tienen derecho a la intimidad y ahí viene en el uso de dispositivos digitales puestos a disposición por el empleo en ese caso ese derecho a la intimidad es un derecho fundamental y también lo tenemos en el real decreto ley 28 2022 que trabaja a distancia como en la ley también en la ley 21 en su artículo 18 ya limita realmente a lo establecido nos remite a lo establecido en el artículo 88 la ley orgánica de protección de datos así como también la prevención de riesgos pues ahí tenemos en el artículo 14 la obligación del empresario de proteger a sus como garante y deudor de seguridad y todo ello sin contar con las disposiciones de los convenios colectivos de las políticas de empleo todo ello si seguimos con la normativa hay mucha más los principales puntos que tenemos que controlar es el uso de las tecnologías para garantizar el tiempo de descanso los procesos de vacaciones de intimidad personal y familiar como os he dicho y por ejemplo fuera del horario laboral los empleados no estarían obligados pues a todo lo que es los whatsapp mensajes de texto correos electrónicos y dos llamadas del domingo por la tarde que el empresario implica pensar y nos invaden yo os lo digo porque es así nos invaden o nos invaden a correos electrónicos y en un principio ¿cómo podemos atajar? pues con políticas internas políticas internas que definan realmente las modalidades de ejercicio de ese derecho de formación y sensibilización del personal es decir que tendríamos que realmente cómo tenemos que utilizar esos medios electrónicos tecnológicos y todo ello previo audienciado a los representantes de los trabajadores es decir esa política interna tiene que estar basada con ello supuesto diferente si hay un convenio colectivo que nos lo exige que cada vez más ya cuando yo negocio un convenio ya directamente ya obligo a que lo ponga a la desconexión hay cuatro deberes que tenemos que tener para el empresario al realizar el protocolo limitar el uso de los medios tecnológicos celebrar la política interna realizar las facciones de formación muy importante facciones de formación y sensibilización del personal y una organización adecuada de la jornada pero nos podemos preguntar ¿pero hay que negociar dichos protocolos? como he dicho pues sí tenemos que darle audiencia a los representantes legales de los trabajadores aunque no es perceptivo llegar a un acuerdo pero os aconsejamos pero también nos podemos preguntar ¿pero qué cuatro puntos tendríamos que tener o son los más importantes para confeccionar el protocolo? pues ahí tenemos el primero la cláusula de revisión expresa la ley orgánica del ordenador es decir si yo quiero ahora mismo montar un protocolo pues tengo que hacer estos cuatro puntos cláusula de revisión expresa la ley orgánica es decir la del 88 es claro lo que pone el 88 todo ello para favorecer ligado al 37 del estatuto para favorecer la conciliación de la vida familiar etcétera etcétera trazar un mapa o punto de partida de la situación actual de la desconexión es decir vamos a tratar de detectar a qué puestos y departamentos de la organización se ha detectado que puede ser más complejo realmente implantar una política de desconexión por ejemplo llamadas que tenemos que hacer fuera del extranjero porque hay muchas compañías que trabajan por Sudamérica por ejemplo o Estados Unidos cuanto adquiera de ellos tenemos que vigilar con todo ello a ver cómo lo montamos exponer las medidas concretas que tendrá el protocolo por ejemplo pues la evaluación de una guía documento sobre el uso adecuado de las herramientas digitales dentro de lo que es el mismo protocolo consultar con el departamento de prevención de regresos cómo realizar o minimizar todos los riesgos realizar una encuesta de evaluación entre todos los empleados y se vea que hemos actuado un compliance dice que se podía plantear la creación de canales específicos para denuncias de los trabajadores si hay alguno yo he hecho alguno algún protocolo de desconexión digital y he puesto que se puede realizar una denuncia directamente como todo protocolo lógicamente y la acción de formación esa acción de formación obligación que pues se debe realizar como mínimo con transparencias como mínimo dándoles que sepan hacer hincapié en que aunque se puede enviar un correo electrónico fuera del horario laboral los empleados realmente no están en ningún caso obligados a responderlos ni a leerlos fuera del horario laboral si a ustedes yo les envío un correo electrónico y yo les envío la física y yo lo pongo en rojo en mis correos electrónicos siempre lo pongo es decir detalles en el correo electrónico nota en rojo usted no está obligado fuera de su horario laboral de contestar este correo electrónico yo lo tengo muy claro yo lo hago para mis compañeros y así como también a los clientes les digo que lo tienen que poner para mí es uno de los más importantes esto con Pedro lo hemos hablado bastantes veces y me lo dicen es que como conteste uno se queja ya estamos y sin protocolo ya tenemos el muñeco de madera hecho bien la inspección de trabajo ha iniciado a imponer sanciones les digo que las sanciones ascienden directamente a 7500 euros y en particular un incumplimiento el derecho a la desconexión digital el trabajador si contrae una enfermedad y esa por ejemplo pues puede ser cualquier enfermedad que va ligada con ese acoso constante del empresario yo digo la enfermedad que puede ser ello podría comportar las restaciones ya saben ustedes con sanciones muy graves de 225.000 euros más de derechos fundamentales de daños y perjuicios más podríamos pedir un artículo 50 podríamos pedir de todo así como también el delito 326 del código penal ¿de acuerdo? si la inscripción del trabajo ¿qué hace actualmente? pues lo primero que hace es un simple requerimiento a la empresa como medida para que la empresa cumpla sin sancionar pues es lo que estaban haciendo hasta ahora iniciar un procedimiento sancionador si vemos que la empresa se está pasando pues lo que hace es iniciar ese procedimiento sancionador directamente y la inspección lo que procede es a la apertura del acta de infracción a las empresas que no aclaran de forma expresa esas inscripciones internas ni protocolos si no los tiene llave directamente la apertura de acta de infracción actualmente ya lo están realizando así recuerden que en el en los correos electrónicos tienen que realizar ese mensaje no puede ya les pongo así lo que tienen que poner ese mensaje no debe contestarlo siempre que haya sido repetido esto es importantísimo ponerlo en sus correos electrónicos o todos los correos electrónicos está la firma de la empresa y además esto y si es en el móvil pues tenemos el business el whatsapp whatsapp business que yo hago que pongan gracias por su mensaje en este momento no puedo atenderlo y dejándolo antes posible el problema está en que tú estás el domingo por la tarde y en el móvil entra clink yo lo tengo y ves que entra ese correo ves que no lo tienes que contestar pero ves que es una urgen entonces es tú puedes contestar o no pero si ese correo electrónico le parece que no debe de contestarlo si tú lo contestas pues pasa nada lo que yo no puedo como empresario es obligar a que contesten ese correo electrónico bien en cuanto al protocolo de actuación vamos bien ¿no? sí yo llevo de 40 minutos pues tú si quieres llevar en cuanto al protocolo de actuación frente al acoso sexual pues bien ahí aunque yo estas transparencias las utilizo para la UNI sepan que el acoso sexual como el acoso por razón de sexo constituyen esas manifestaciones de discriminación por razón de sexo les pongo que es AS AS es acoso sexual ARS es acoso por razón de sexo el acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o escrito perdón verbal o físico escrito también de naturaleza sexual que tenga propósito o produzca realmente pues un atentado contra la intimidad y dignidad de una persona y la razón de sexo pues el comportamiento realizado en función del sexo de una persona con un propósito ese propósito es el efecto el efecto de atentar a esa persona contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio contra sexo lo que tienen que saber es que la ley orgánica de igualdad pues define también dos tipos de acoso sexual que tradicionalmente están diferenciados que es el chantaje sexual y el acoso ambiental que es el que se da más es el que estoy encontrando yo más y que me llaman muchas veces para entrar como instructor que es el acoso el chantaje sexual ya sabemos todos es el que es o me das o yo te doy entonces yo o sigues mis instrucciones o yo te echo eso sería el chantaje sexual pero el acoso ambiental que se da muchísimo se está dando mucho en los whatsapps de gurús los estoy encontrando muchísimo ¿por qué? pues bueno hay chicas y chicos y hay el animal que envía pues fotos o vídeos que pues que atentan contra la dignidad de una persona contra la intimidad de la persona y hay una persona pues que no le ha gustado y pone y abre protocolos ¿no? eso es el acoso ambiental en un principio yo lo que estoy vigilando más porque va contra un derecho es decir pues se oye pues salte de este grupo no y tú me has centrado en el grupo tú me has centrado en el grupo y para mí es un acoso ambiental pues me estoy encontrando con todo vigilen también con lo que envían porque puedes tener mucha gracia puedo yo soy muy amigo de Nieves y le envío una foto de una cosa que no hace falta decir qué es y ella pues le digo oye te has pasado y trabajamos en la misma empresa y me dice pues ahora oye yo le interpreto que esto tú quieres hacer algo conmigo y ya estamos ya lo hemos guiado y le puedes hacer el muñeco de madera a ese pobre tío que a lo mejor o chita porque hay chicas que también lo envían y te puedes encontrar y bueno que te abre el protocolo directo pues bien que obliga ese protocolo pues bueno pues que va a obligar Dios mío pues que va a obligar pues desde la ley orgánica de garantía de la libertad sindical pues que la empresa deberá promover me dice condiciones de trabajo que evite la munición de delitos y otras conductas sobre la libertad sexual sindical todas las empresas de cualquier tamaño porque me dicen no esto nada más da de 150 trabajadores no de cualquier tamaño yo siempre digo hasta la tienda de pipa de esas que íbamos a comprar cuando salíamos del polis y no habíamos un cigarro comprábamos un cigarro ahí pues hasta esa la de chuches también todas las empresas tienen que tener realmente o implementar el protocolo para la prevención el protocolo en definitiva es una actuación ante una denuncia por parte de cualquier trabajador si no hay trabajadores no pues cualquier trabajador pero ojo el protocolo también lo pueden abrir por cuanto pueda haber un proveedor que cada día viene con los chuches hablamos con la tienda de chuches y va ahí y le dice también se puede ver por ahí ese protocolo bien ¿qué contenido tendría ese protocolo? el protocolo no lo he puesto aquí el protocolo diríamos que tendría una declaración de principios siempre para hacer cualquier protocolo y esto lo verán que también con el protocolo LGTBI una declaración de principios frente al acoso en la organización tanto sexual como por razón de sexo como en el LGTBI un listado de las buenas prácticas para toda la plantilla y dejar constancia de que hay conductas o las no permisibles por parte de la empresa una información sobre el acceso y los diferentes términos relacionados o realizados procedimiento muy importante tanto de las denuncias por parte de la empresa por parte del trabajador dentro de la empresa tanto verbales como por escrito donde nos podemos encontrar que haya una persona que la veis llorando que está en un departamento o sea ¿qué pasa? mira que me he contado por esto o dos chicas que se lo dicen entre ellas y claro lógicamente pues oye pues van las dos a hablar directamente con el departamento de recursos humanos pues todo ese protocolo tenemos que realizarlo a ver cuando es verdad quien lo inicia muchas veces es el mismo director de recursos humanos directora dicho tú que todas directoras es el 90% de las mujeres son directoras de recursos humanos pues a la directora de recursos humanos le digo me estoy encontrando por esto pues vamos a abrir el protocolo y muy importante no basta con difundirlo a la plantilla ese protocolo es fundamental que se explique el contenido del protocolo de prevención del acoso así como es una falta muy grave que puede alcanzar en este caso los 225.000 euros de sanción y esto a los empresarios se les tiene que decir aunque sea empresario pequeñito pues como mínimo tienes que tener ese protocolo y como mínimo tienes que abrir y si yo no tengo departamento de recursos humanos tengo que tener yo como empresario tengo que hacer el problemón es que si es el mismo empresario el que haces eso yo me lo encuentro entonces claro no hay departamento de recursos humanos como están todas las empresas pues yo siempre les digo y me ha venido alguna chica con este problema y yo le digo bueno pues vamos a hacerlo de otra manera vamos a inspección de trabajo ponemos la denuncia y en paralelo yo tengo una mano ponernos la pereña yo pongo la pereña y ese señor ya no te va a tocar y te coges la baja porque llevas una depresión de nadie no tengo clases abro directamente porque yo no sé por qué no abre muchas veces la denuncia penal tu amiga la de un juzgado de Barcelona tengo un caso yo de acoso y llevo el acosador cosa que no me gusta mucho pero llevo el acosador y alguien me tiene que dejar tu gran amiga magnífica amiga que llega a las 11 o juzgado y lo digo no diré nunca el nombre pero que yo estoy en la comisión de las relaciones con la administración y la justicia del colegio de abogados y hablaremos un día me suspendió el juicio porque la empresa porque no la empresa no porque las acosadas no habían interpuesto la denuncia pena por eso yo lo entiendo que sí pero tenía que haber hecho porque pasados casi dos años nos ponen la denuncia al chico que dice que le tocó las lágrimas dos años hay que estar yo creo que es una acción-reacción yo creo que el protocolo lo tenía que haber abierto no después de dos años y eso me encuentro y nos encontramos muchas veces que no quieren denunciarlo pero cuando se encuentran que la empresa le rebaja el salario a las chicas es cuando reacciona y dice pues ya verás tú a ver cómo van a subir el suelo y despiden a ese que le tocó las naves bien en cuanto a la LGTBI el protocolo ha quedado claro no creo que sí en cuanto al protocolo LGTBI es una ley que es la 4 2023 que entró en vigor hace una semana el día 2 del 3 bueno en vigor era para implantar el día 2 del 3 del 23 pero para implantar nos dieron hasta el 2 del 3 del 24 pero se han olvidado Yoli se ha olvidado del regalo siempre se olvida de algo ella que está muy por todos es Yoli y yo creo que se ha olvidado y yo creo que ya no lo van a hacer pero yo creo que no sé el día les ha sido bueno presentar el protocolo o decir el reglamento el día de la mujer trabajadora y yo me pensaba que ese día diría algo no, no están por Coldo están por Coldo pero Coldo ahora los tiene ahí y por el hermano de la bien entonces el protocolo este de la LGTBI que es para empresas de más de 50 trabajadores no tiene nada que ver con el de de acoso sexual pero lo que hemos concretado con Nieves y eso fue con una llamada telefónica porque nos encontramos oye que me están pidiendo a mí me están pidiendo el LGTBI y me han dicho que tengo alguna empresa que me dice oye no, no es que tengo mucho así o así que tengo mucha gente pues de la liga ¿no? de la liga LGTBI y bueno pues vamos a hacer el protocolo entonces ¿qué hago? pues le digo bueno pues vamos a vamos a hacer el protocolo declaración de principios cojo el de acoso sexual y cojo la ley 4.2023 de la LGTBI introduzco todos estos apartados la declaración de principios el ámbito de aplicación añado al protocolo de acoso sexual el del LGTBI y añado más definiciones medidas de prevención también la reclamación o denuncia en situación de acoso cojo el mismo le añado el acoso sexual o por razón de sexo más LGTBI ¿verdad? y lo tengo hecho no hace falta que nos nos acababa él con eso ya tengo bastante nada más lo que tengo que poner es la descripción directa de los principios el ámbito de aplicación las definiciones las medidas de prevención un poco de desarrollo del procedimiento de actuación que yo iría igual el de acoso ya lo tenemos ahí parido y las bueno y todo el apartado de seguimiento evaluación del protocolo lo que sí que tenemos que añadir son esos anexos que nos mandan que yo también lo tengo en el de acoso sexual el glosario lo que es bueno el glosario es que claro LGTBI fobia la es que hay un glosario y yo lo he traído porque me gusta mucho porque hay de todo yo es que yo no todo lo que es el glosario ese glosario que si miran la ley pues bueno yo no había visto tantas tantas cosas tantas definiciones no no definiciones para no decir nada más definiciones la fobia la que no es fobia el bueno yo personas personas intersexuales yo lo digo muy en serio no no lo había oído nunca a lo mejor es la edad pero si se leen esa ley verán ustedes que hay de todo bueno yo creo que hay para todo y claro tenemos que poner todo el glosario este que nos marca la misma ley para que sepan todos los que donde demos el curso que estarán todos en la empresa pues como mínimo que lo sepan y eso sería realmente lo que les digo si seremos capaces de cumplir con todas estas nuevas obligaciones laborales yo me asusto lo digo muy en serio los laboralistas todos los que nos dedicamos a esto y no se ponen la gente ahí apuntada no sé éramos 60 ahí pues yo creo que no sé si seremos capaces de cumplir con todo 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 lo que nos está mandando es una locura lo digo muy en serio en el despacho nosotros nos estamos realmente especializando cuando viene una cosa sexual le llaman a Luis entra en mi despachito y le digo oye hay una cosa ahí fuera pues va ahí cuando hay un plan de igualdad también me llaman a mí los despidos ya están para todos nosotros porque acá ya el despido lo chulo lo laboralizas es ir haciendo protocolos para todos pues muchas gracias ahí estamos Luis muchas gracias a ti también se me ocurre una pregunta cuando hablamos ahora en protocolo hemos dicho que incluíamos en el protocolo de acoso toda la condición el FTBI pero también deberíamos incluir el ciberacoso fíjate he leído hace hoy y ayer hay dos artículos muy buenos del magistrado Carlos Javier Galán que ya ves que es mi activo en redes sociales y algo de Sevilla sí exacto pues hablaba precisamente del tema del ciberacoso ahora que hemos hablado del protocolo de desconexión del teletrabajo es decir aquí hay un punto claro donde lo tenemos absolutamente ligado y yo creo que sí que habría que introducir alguna referencia o referencia del ciberacoso porque además el ciberacoso será muy fácil de demostrar igual que el acoso yo creo que a veces es muy difícil porque es la palabra del acosador frente al acosado o acosada en el ciberacoso la verdad es que queda todo será divertido el ciberacoso es divertido claro queda todo resistado pero es lo mismo lo mismo con el protocolo de desconexión digital el ciberacoso y día ligado y podemos introducirlo en lo que es el mismo protocolo hablar del ciberacoso muchísimas gracias sobre todo Luis San José por tu generosidad haber estado con nosotros ilustrándonos sobre estas obligaciones serán jornadas que repitamos en la comisión a lo largo de todo el año porque yo creo que cada vez se nos están engrosando más todas estas obligaciones como bien dices estos protocolos pero la verdad es que toda nuestra labor procesalista o laboralista hasta ahora está quedando ya como relegada a un segundo plano el defender un despido ya parece que es una tontería y tenemos que hacer estos protocolos por ejemplo de desconexión digital por decir algo o cualquier obligación que tenemos en la mesa y creo que esto es importantísimo ponerlo de relieve no podemos aceptar preguntas y respuestas que no os he dicho al principio dado que tenemos a muchas personas online sí que nos están preguntando si se va a pasar la presentación que ha traído Luis San José sí seguro que el colegio de economistas siempre traslada toda la documentación que aportan los ponentes y nada os emplazo a la próxima donde yo os agradecería que pudiera haber más presencia menos online concreto el que realmente es mucho más cómodo pero salgamos de la zona salgamos de la zona de confort porque el poder realizar todas estas formaciones que me pudo es formación para todos los profesionales que nos dedicamos al derecho de trabajo y nos dedicamos a las empresas estas son formaciones que yo creo que el interactuar de forma presencial es muchísimo más enriquecedor que en lo que estéis detrás de un ordenador viendo la ponencia pero en cualquier caso yo os agradezco infinito el que os hayáis conectado todas las personas que lo habéis hecho y que nos haya llevado esta cobertura a la propia comisión de relaciones laborales muchas gracias y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.